Estamos con Edwin Ruiz, yo la sostengo, Edwin tranquilo ¿Cómo estamos Edwin? Al pelo Bienvenido, vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero Yo soy Alejandro Salazar Un chequeo en cámaras de 2, 3, 4 y 5, estamos listos Quindío Aventurero Quindío Aventurero Quindío Aventurero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!